¿Qué cocina? Mira, hoy domingo, ya está un poquito de arroz, arroz con pollo. Alcachofa, mira, lleva ajo, pimiento rojo, pimiento verde y cebolla. Aquí el primero los ingredientes, ¿bien? Lo voy a tapar para que no salpique, porque salpica, ¿no? Mira, lleva, mira, lleva los aliños fritos, lleva un poquito de pollo, pimiento asado hecho a tiras, y luego se los echaré después, un par de arcoachofa y el arroz. Nada más que eso lleva, y está buenísimo, verás que bien me sale. Vamos a partir el pollo. Este es el sofrito del arroz, que como he dicho antes, lleva ajo, cebolla, pimiento verde y pimiento rojo. Se sofríe primero. Ahora vamos partiendo el pollo. ¿Ven? Le quito la pieza al pollo, porque la piel no es buena para nadie, tiene mucha grasa y es malo para el colesterol. ¿Ven? Se le quita la pieza al pollo. Todos los restos de grasa se le quitan. ¿Ven? Dejo el pollo limpio, sin grasa, porque la grasa del pollo es muy mala para la salud. Mira, estos son los ingredientes que hemos frito antes, hemos sofrito, lo que hemos metido con la batidora, ¿ves? Molido. Esto ahora se reserva. Y en el mismo aceite que hemos frito los ingredientes, hemos sofrito un poquito el pollo, ¿ves? Pero como la sartén es muy pequeña, pues la voy a cambiar a una sartén más grande. Mira, ¿ves? Ahora hago así, porque es muy pequeña la sartén esta, vamos a hacer esta sartén un poquito más grande. ¿Ves? Y echamos un poquito de aceite de mismo sofrito, ¿ves? Y como ya tenemos la sartén de mismo sofrito, le echamos lo que hemos triturado, todos los ingredientes que hemos triturado, ¿ves? Y le echamos un par de hojas de la ureth. Mira, un par de hojillas de la ureth. Se le echa. Y un poquito de sal. Muy poquita, porque las tensiones altas no van bien. Mira, ¿ves? Muy poquita de sal. Y ya te hice de aquí a hierba. Cuando esté el pollo ya medio frito, medio cocido, perdón. Le vamos a echar estas dos arcachofillas, que se las voy a pelar ahora mismo. Bajar el arcachofilla y el arroz. Y cuando el arroz esté medio hecho, le echamos los pimientos azales, que yo los tengo aquí partidos en tiras. De los pimientos azales. Y azafrán no le he hecho. Como le he molido el pimiento rojo, que yo también le da color, le he hecho un poco de cúrcuma. Porque yo azafrán no utilizo. El azafrán es muy malo. Es malísimo para el estómago. La cúrcuma le da sabor, le da color, y es digestiva, y es buena para el estómago. Es anticancerígena, es digestiva, es antioxidante, es buenísima la cúrcuma. Yo ya me acostumbraba al sabor de la cúrcuma, al mismo tiempo que le da un poco de color amarillo, como el azafrán, pero no es azafrán. Esto es de una raíz, el polvo de una raíz rayada. Y esto es sano y es muy bueno. Mira, ve, ya le he hecho el arroz. ¿Ves? Se lo he hecho una puesta de agua. Y ahora le voy a echar sus pimentos azaos. Mira, los pimentos azaos a tiras, se le echan así. Que los de hacer la lumbre, que la lumbre está más buena que en el butano. Esto es arroz de pueblo, porque es arroz con pollo, una alcachofa y los pimentos azaos. Esto es arroz de pueblo. ¿Ves qué bueno el arroz? Y ahora vamos a echar en la sartén, vamos a echar en un plato, ¿ves? Mira que arroz más bueno. A Manuel, como no le gustan las alcachofas, pues se las quito, las alcachofillas, y me las echaré yo. ¿No quieres alcachofas, Manuel? No. Ves, pues para mí. Mira, precisamente te están cayendo todas las alcachofas a ti. Ale, Manuel es que quiere arroz. Y ya está. Así. Y ya está.